La muerte de un ser querido La muerte de un ser querido La muerte de un ser querido ¿Ha perdido a alguien? Sí ¿Y ha atrapado a quien lo hizo? No, aún no Avéseme cuando lo haga Quiero saber qué se siente Elimínalo Cuando no distingues entre amigos y enemigos es hora de dejarlo En este momento creo que solo puedo confiar en ti James, mueve el culo Ojalá pudiera liberarte Pero tu cárcel no está aquí No tienes que preocuparte por mí 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 Gracias.